Y estas que se hacen las zanganas que no quieren entrar, no hay manera con ellas. Hay que estar aquí moviendo una a una. ¡Vamos, chicas! ¡Que se acaba la juerga! ¡Que viene la tormenta! Ya veis, la tenemos encima y estas aquí con ganas de estar sentaditas aquí. ¡Vamos, la charla para dentro, hombre! ¡Mira, y el machete! ¡Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis! ¡Mira qué chulo es! ¡Más chulo que un 8! ¡Sí, señor! ¡Ahí lo tenéis!